La ráfaga Un rifle que se palma la muer Contré un puto con escopeta Es una escopeta extraña Uno se metió en mi claso solito wey Ah que wey, pero... ¿Cállamos allí o hasta allá? Yo voy a caer en la casa Si caiga en la casa me la chupa Ah, cayó el Jesus Como ayer La nata No puede Jesus con quien? Que te lo robaste esa Que te lo voy No puede ser La muerte uno Toma el otro Te avisé atrás wey Perdón wey Cúbreme que me están dando un francazo wey Allá atrás Aguanta, tenía yo uno No ¿Que lo mataste? Oh Jesus Ayúdame wey Aquí wey ¿Puedo furar o no? Un corazón ¿De qué? Ah que pido? Ah mira bien buggeados Nos buggeonamos Esa es Tupito Digo que... Ah mira estás volando wey Tupito es una banana Te van Veran que caer tengo de estas De las viendas Voy a dejar un bolioquino Me voy a matar algo? Pobre no se desesiste ¡Hichanas! Voy bogeada espérate Ja 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 si me anda rapero y si te bogea con esa arma A mi ya me contaron mis dos bajas A ver si me dispara no? Yo te disparo yo te disparo ¿Te crees gracioso? ¿Te has tocado? ¿Ves? ¿Te crees muy gracioso? Me llevo esta mamada de bombas Patricio, ¿estás loco? No, estoy caliente Patricio No mames, ¿qué pedo contigo? Disparos, disparos ¿Viste ese de buena tontería Ricardo? Te di una Me mataron con una venda ayuda No mames, rápido, ven acá, te cubro Espérate que Oscar está muriendo ¿Cómo vas rápido con eso, güey? Maté a uno, güey Buena ¡Ay, maté a todos los cuerdos! Qué buena, crack Ah, falta uno Chupándosela, no es ganar, güey ¡No eran mancos, güey! No está hace ratito ¡Wey, no eran mancos, qué pro que soy! Ya lo eres dentro ¡Me chingaba cosas, güey! No eran mancos, eran manquísimos No mames, yo voy a curarlos aquí con esta madre Vete 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 ¿Tienen munición de subfusil? Vete Para ti, no Nada Ya se robaron toda, güey No mames, eh Ya tengo 83 No, no tengo, güey ¡Toma, Ricardo! Gracias, crack No, yo no tengo, yo tengo 50 balas, nada más No, bueno, gracias, güey Bueno, no tengo, no tengo 24, güey Te puedo dar 12 O sea, buscamos, no te preocupes, crack Sí, para nadie Pero ahí ¿Me perdonas? ¿Me perdones? No voy a salir de aquí, ya sé que me perdones No Ah, quiero llorar Pues aquí me quedo, güey Yo le lloro de la cabeza, yo le lloro de la cabeza, yo le lloro de la cabeza Yo le lloro de la cabeza, yo le lloro de la cabeza No es en el pie porque salto Oh, güey Cámara, Oscar, te doy, güey Mmm ¿Ya me perdonas? Ya Hermano, callo Órale, se me está bokeando, güey Hermano, callo ¿Y cuánto le tengo que dar de comida, Jesus? ¿Hay este chico comida y que se atasquen? ¿A esos pinches cerdas? No, bueno, ¿cuántas son? ¿Sí son 8? No, porque se mueren, güey Son 2 ¿Son 2? Sí Ah, déjales más o menos No sé Ahora sí, como están chiquitas Vas a tener que alimentarlas más o menos por la boquita Agarra su comida y se las vas poniendo Tratando que se la metan a la boca Para que coman ¿Qué pedo? Guardenla disfrutas más ¿Y en qué momento las vienen? Digo, ¿qué? ¿En qué momento llega una rata a entrenarlas? ¿En qué momento vienes a entrenarla? Ajá Ya quedó A ver si me dio risico, eso me basta ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo gente! ¡Mira! Yo también crack, se llama familia ¡No! ¡En serio! ¡Tengo gente! ¡Me están matando! ¡Baila porque me matan! ¡Detrás de mí! ¡En la isla! Hay una pared ahí Te voy a estar apuntando ¡Ahora sí pinche puerco! ¿Dónde estás? Oye, están peleándose de hecho ¡Baila! 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 Así es Voy, voy, voy Atlas 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 Head Hay un sinfisil. Ya tengo lo mejor. No es duele, wey. Van allá. Ah, se movió. Vamos a lanzar los misiles. Denles, denles, denles. Ah, huevo. Ese pinche lanche, ¿no? Me sienta como el Mosquera. ¡Pum! Pero aquí no es equipos. ¡Ay! Me destruyó el minanche. ¡Pum! ¡Ayúdenme! ¡Aja! Tengo uno aquí. Llega otro. Ya me aburrieron aquí. Mataron al Shinjoker. Ah, lo remataron. ¡Ah, lo remataron! ¡Qué malo! Pichercado, me asustaste. ¡Muerto! ¡Ay, me lo vi! ¡Mames, Ricardo! ¡Mum! ¡Toma! Ahí está la tarjeta de Shinjoker. Ya la agarré, wey creo. ¿Qué hay minis? Ya. ¡Yo voy a la de acá! Me alcanzan cuando puedan. Vamos a revirlo a nuestro preconeros, wey. A ver, si para yo voy. Mi polla Tu mamá Ricardo estaba ahí metido Y tu lo saludaste Pensé que ya estaba muerto Con razón me quité y pensé que habéis sido tu No we Pensé que ya lo habéis matado El pinche manco Pero como que se confía en muchos Y no llevas skin Mira el Cesar bien putado Ya se mete un manco Vaya vámonos Dale tres barros que se vaya Como el don de la pizza Me das pizza No Bueno me das una manuela No no traigo Bueno me das pizza Que no Bien incomodos Ay cabrón Mucho grosero we Yo no tenía una revivir Y me avientas Pinche grosero Oigan pero Me dice que son tres Y aquí cuatro Vende conmigo Somos cinco Ok we Y conmigo somos diez Contándonos somos diez Invita al chino we Y aquí uno Tu te mueve Si viste a cuento Clash Y la mosqueda No está el puto ¿Dónde fue? ¿Qué te quedan? Creo que está con su maquillia Está el Mario, invítenlo Para reírnos de él y decirle que es manco Necesitamos una mochila El pinche Mario a mí me borró, quién sabe No me aparece No me aparece Aquí ya se acostó el mosqueda, güey, qué pedo Se la jaló antes o qué No sé, güey No, mamá, es muy temprano, güey No veo gente y la que tengo abajo no la veo Me huevo La respuesta es temprano, mamá Gente ahí a la izquierda Yo estoy en zona, güey Madres Madres, qué pedo Ay, ya los vi, ya los vi Márcalos Allí en el lago No, mi amor Esa más es un río para empezar Con el río Mames, cómo no le di Te voy a ver si tengo el quito Muerto Ay, perro Su compa se fue Hay uno aquí 50 menos 49 menos No tiene escudo Vale 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 Me muerto Tiene 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 balas El Gis El Gis es anda filosa Sí, güey Sí, güey Un poco Un poco Llega pendeja lanza Llega pendeja lanza Ah, soy yo Ay, pendeja Me tustaste Tiene bala Fuerza que viaaa Un del Tiene Qué vea haveaaa ¡Fuerte! Llega las balas Eh, 35 Toma Voy a ver que traía Eso es la pena 서 Suave Ch Vente Esa era mía, wey, pero al llevarse bien, verga Rápido, estúpido Uy, traigo prendas, tranquila Pero yo no Arráncate para allá, wey, ya darte la vuelta Miento, camarrón, la carretera ¿Quieres rocas? A la madre, perdón Toma Ricardo Wey, me metieron en un brazo Aquí Oh my god Te la metieron Y te cubro, y te cubro, cruz A lo mejor no, mejor ¿Me reviven, crack? Ya no revivo, cúbrame ¿Qué haces, lombó? Ya te va Esta la voy a donde estar bajada Ahora es de... Creo Ah, me voy a ver Gracias Cúbreme, wey, ponme un techo o algo Espérate de cúndale 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 Corre Eso es personal, perdón Veo, me sacó ese pendejo de Rock Muerto Se cuidó los gradu다�os Mira ¡Venga, venga, venga! Esperen, no tengo carga, pero me lo llevo Mira, aquí, venga Ven tras ¿Tienen rockets? Sí, tengo ocho Pásame unos cuantos Es que llevo seis No, güey, porque no los ocupo Y son míos No, 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 no No, 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 no Eso no es un problema mío ¡Ahí hay gente, ahí hay gente, ahí hay gente! Me tiras a otro Va, rocket Los intento tirar, ¿va? Oh Ah, sí, no sé por qué pensé que habían tirado al Gilly La van a su rocket, please Oh, ese piche de la 5, claro Vamos a tirar otra vez, no quería decir Como humano De la izquierda traemos gente Me pasan roquete, no tengo No mames, me lo robó Shane Shocker ¿Neta? Si, los agarró ¿Por qué no me dijiste? Es que apenas me di cuenta No sé Es amigo de Ricardo Ah, que no, pinche mato Si, ven ese mamón Está abajo allí ¿Quién está abajo? Ahí Jesús, a tu izquierda Ajá, abajo Bueno Muerto uno Muerto otro Muerto el otro Venga, venga, cuérense, cuérense, cuérense Te dan dos Eso equipo Vamos equipo Güey, traes una calla, ni suquita esa madre Ya la quité, escotó toda Ya, revientenlo Queda uno A pico, a pico, a pico, a pico, pico No, no No lo has visto ahorita, eh, pinche Si esa arcana me arrepé No, no vi, güey No mames, se los cogió ahí, güey Ah, la partida, la partida ¿Dónde está? Ahí, ahí queda No, no lo dejen avanzar, güey Tiene que ir hacia ustedes, güey Ahí está, güey 33 menos No, 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 no es como esto Ay Suelta ese mierdero ¿No está? Ahí En tu corazón, guapo Ah Se murió muy triste ¿Quién las choca? ¿Quién las choca? ¿Quién las choca? nos las quitamos porque nos ayuda a ganar